Amigos, esta vez no volé. Esta vez... ¡Oh, no! Sabo que está detrás de nosotros, amigos. No puedo agarrar... ¡Ah! Voy a llorar, amigos. Voy a llorar, porque no. Me han destrozado. ¡No! 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 ¡Déjenme en paz! ¡Déjenme en paz! ¡Déjenme en paz! ¡Déjenme en paz! ¡Por favor! ¡No me toquen! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Se me toquen! ¡Me toquen! ¡Dio! 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 ¡Ey! ¡Hey! ¿Cómo están? El cliente de YouTube, Mr. Matter, aquí reportando un nuevo video para ustedes. Por fin les traigo Shadow Lancelot en Sonic Forces Speed Battle, amigos. Bueno, por fin estamos a punto de desbloquearlo, como pueden ver, amigos. Aquí tengo... Aquí tengo a Shadow Lancelot con 170 cartas y dirán, pero Mr. Matter ¿Todavía te falta la mitad, Camilo? Pues no, amigos. No es verdad, porque tenemos aquí el taller de Tails con 145 cartas y 14.000 anillos. Así es, tengo el taller de Tails. No hace las cosas más fáciles, solo las hace más rápido, amigos. Todavía se requiere tener que completar las misiones, tener que ganar las carreras. Así que la habilidad es la misma. Para los que vengan abajo, los haters, a comentarme y dicen, ¡Es que no tienes habilidad! ¡Es que se estrampa! No, amigos. No es trampa, ni es hackeo, ni es falta de habilidad tampoco, porque tienes que cumplir los retos de todas formas. La única diferencia es que lo haces más rápido, porque ganas doble de cartas. Ganas el doble de cartas y eso te sirve para que puedas ganar más cartas y subir de nivel más rápido al personaje. Y aquí lo tenemos, amigos. Aquí lo tenemos. Y bueno, ya saben ustedes que vamos a estar jugando en pantalla completa, o sea, en modo horizontal, que no es un hack tampoco, porque en el video anterior me estaban diciendo que estaba hackeando. No, amigos, no es un hack. Es una aplicación que fuerza el Sonic Forces a correrse en pantalla horizontal, en pantalla completa. No es ningún hack, sino que es una aplicación que de hecho la pueden descargar de la Play Store ahí de manera legal. Es legal, amigos. Es legal. Es original. Bueno, vamos a ver las habilidades de este Shadow súper genial. Está muy bueno el render, amigos, la imagen. Vamos a ver lo que dice un ataque cercano que afecta a tres carriles, además de una explosión a distancia. No se podía esperar menos para el caballero definitivo. Es un ataque, ok, y este es el bus. Sobrevuela la pista a toda pastilla para hacerte con la victoria para tu rey. Bueno, amigos, si les gusta este video no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like. Y bueno, parece que esto es un bus como les estaba diciendo. Y nube tormentosa, una descarga de mal tiempo que ataca a los corredores que pasan bajo ella, quitándoles un objeto. Ok, si es la misma nube de siempre, ¿no? La nube que nos molesta tanto mientras jugamos porque tenemos que pasar cuando no haya ningún rayo y hay que tener cuidado de no saltar porque te estrellas contra la nube y te electrocutas. Así que está muy difícil de evitar, amigos. Está muy, muy difícil de evitar. Ahora vamos a ver lo que sería nuestra misión, amigos. Nuestra misión. Lucha hasta ganar el combate. Participa en dos batallas con cualquier personaje. Bueno, yo creo que es el mejor momento, amigos, para participar con Shadow y también vamos a participar con Excalibur Sonic y con Seer Lancelot, con Shadow Lancelot. Venga, amigos, es hora de empezar pero voy a cambiar a pantalla completa o pantalla horizontal. Muy bien, amigos, ya estamos en Electric Arbor, amigos. Modo difícil. Estoy súper listo, amigos. Venga, como pueden ver es pantalla completa. Se ve muy bonito, la verdad. Y estoy jugando con teclado porque saben que juego en un emulador de PC que no, tampoco es un hack. ¡No! Amigos, no es un hack. De hecho, todo sigue siendo bastante legal. Tengo que todavía comprar el juego, tengo que comprar las cosas que necesito comprar y de hecho es más difícil ganar en computadora porque le cada vez que presiones una tecla se tarda más en reaccionar que cuando lo estás jugando en el celular. Entonces, es todavía un reto más. Venga con el boost. ¡Oh! No es un boost cualquiera, amigos. Es un boost usando el poder de las esmeraldas del caos. Me parece, me parece, la verdad. Porque así es como se ve el Chaos Blast en Shadow de Hedgehog y me ha ido terrible. Pero bueno, aquí está la habilidad del trueno y en la siguiente vamos a ver la espada. Me ha ido terriblemente mal, amigos. Me tengo que acostumbrar a usar las teclas, amigos. Muy bien, vamos a nuestra segunda carrera, amigos. El segundo intento para ganar. Sí se puede, sí se puede, amigos, sí se puede. Solamente tengo que reacostumbrarme. Lo que pasa es que presiono una tecla y se tarda más en reaccionar el personaje. Entonces, es un reto más grande todavía jugarlo en computadora. reacciona más rápido cuando lo juegas en el celular por el Touch. Así que técnicamente... Oh, ¿quién me dio, amigos? Big. Venga, amigos, venga, vamos, vamos, vamos. No nos pueden ganar a Shadow, no nos pueden ganar a Shadow Black Knight, a Shadow Lancelot. Hay que rendirse, amigos, jamás. Ahí está la espada. Es como... cuidado, cuidado, cuidado. que nos da Robotnik, que nos da. Toma, te doy yo primero. Te doy yo primero, Robotnik. Acercate, Big, y te doy en todo. ¿Qué está pasando, amigos? ¿Qué está pasando? Las nubes, hay que tratar de ponerlas más estratégicamente, ¿ok? Tenemos dos espadazos, amigos. Cuidado con los misiles. Hay que ponerlas más estratégicamente en las nubes. ¡Ah! Quiero los anillos. No me toques. ¿Cómo las pongo? ¿Cómo las pongo? Cuidado. Cuidado con él. Con Eggman, que está loco. Eggman está loco. Me pongo el escudo, me pongo el escudo. Vamos a poner las nubes ahora. ¡Wow! He caído yo, he caído yo, he caído yo, he caído yo, he caído yo. ¡Uh! 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 Hemos ganado en primer lugar, amigos! ¡Uh! Estuvo difícil, estuvo, estuvo muy, muy difícil. Venga, vamos por nuestro premio. ¡Por nuestro premio! Y miren, se los voy a dejar en pantalla completa para que vean cómo se ve. Eh, se ve bien raro porque no es un, no es un hack, sino que, no me importa, no quiero valorar la aplicación. No es un hack, sino que, es una aplicación que fuerza a las aplicaciones a correrse en pantalla completa aunque no estén diseñadas para eso. Aquí tenemos nuestra tarjetita, amigos, nuestra tarjetita. Y voy a usar mis otras estrellas para activar, eh, para activar las misiones, ¿ok? Voy a jugar una más con Shadow y luego una con Sonic, con Sonic Excalibur. Venga, una tarea sencilla hasta para un caballero principiante. Destruye un Batnik. Esto va a ser bastante sencillo, amigos, para un caballero principiante. Bueno, y nosotros no somos caballeros principiantes, amigos. Venga, tenemos toda la experiencia del mundo porque aquí somos youtubers de Sonic Forces Speed Battle. Venga, Shadow, ya que ya sé cómo utilizarte, ahora sí que se va a poner interesante. Hago rimas, amigos. Un verso sin esfuerzo. Venga, con el bus. ¡Oh, oh, oh! ¡Vuela, amigos! ¡Wow! Ok. Okidoki, no sabía que volaba. Ya sabemos que vuela. Eh, Emi, te me acercas y te doy un espazo, eh. Te me acercas y te doy un espazo. ¡Sonic! ¡No! Sonic, voy a alcanzarte. Voy a alcanzarte y voy a demostrar que soy la forma de vida perfecta. Venga, con el bus. Emi no puede ser, es más. ¡Auch! Bueno, la misión la estamos cumpliendo, ¿ok? La misión la estamos cumpliendo y es lo que importa. Con el caos control. Amigos, esta vez no volé. Esta vez... ¡Oh, no! Sabo que está detrás de nosotros, amigos. No puedo agarrar ninguno. ¡Ah! Voy a llorar, amigos, voy a llorar, porque no. Me han destrozado. Me han destrozado. ¡Ah! Es muy difícil usar el teclado. ¡Rayos! Ya voló, ahora sí, amigos, ya voló el Sonic, digo, el Shadow. Amigos, nos ha ido terriblemente mal en esta, pero cumplimos con la misión. Amigos, es que es bien difícil, en serio, usar las teclas. ¡Madre mía! Vamos a usar a Sonic Excalibur. Muy bien, amigos, ya estamos con Sonic Excalibur. Ya nos toca ganar, amigos, aunque dudo que gane, porque todos ya tienen a Sonic Excalibur más alto que yo, porque yo no seguí, yo no seguí consiguiendo tarjetas con el último evento que pasó, así que... Va a estar difícil, amigos, va a estar difícil. Pero bueno, no importa, miren cómo se arma el Sonic Excalibur, qué precioso. ¡Omega! No me haces quitando mis... mis ítems. ¡Eh, le doy espalazos a todos! ¡Órale! ¿Por qué no le ha dado a nadie? ¿O sí le dio? ¡Ah, le dio a Tails! ¡Pobrecito, le dio a Tails! ¡Hola! Te doy un espalazo otra vez. También a ti, Sonic X. ¡Au! ¡Qué medio! Amigos, me dio un... me dio un Batnik lanzado por alguien, por Omega, probablemente. ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡No me moceré! ¡No me moceré! ¡No! ¡Oh, oh, oh! Amigos, parece que soy malo en este juego, pero no es así, no soy tan malo. Lo que pasa es que, eh, les digo, usar el teclado es más difícil. Venga, venga, no sé por qué utilizar... ¡Ah! ¡Omega! ¿Qué te pasa, Omega? ¿Qué te pasa, Omega? Eres un... Eres asqueroso, Omega. O sea, tramposo, asqueroso. ¡Ah! ¡Ah! Omega, no me toques. ¡Toma, tomá, tomá, tomá! ¡No! 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 ¡Déjenme en paz! ¡Déjenme en paz! ¡Déjenme en paz! ¡Déjenme en paz! ¡Por favor! ¡No me toquen! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Se me sacó la tomaca! ¡Yo, yo, yo! ¡La tecla! ¡La tecla se me zafó, amigos! ¡La tecla se me zafó! ¡Se me zafó! ¡Una tecla se me salió del teclado! ¡Oh! Pero bueno, quedamos en segundo. No estuvo mal. Fue una buena manera de terminar el video. Y bueno, gente de YouTube, hasta aquí lo dejo porque ya no tengo más tiempo. Espero que les haya gustado. activar la campanita. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Chao!